No corre Big Winnie, partieron en la delantera por los palos Bonita Berry, segunda Maines Tercera Kitten High, cuarta ubicación para Monnistel, quinta Luz in the Sky, sexta ubicación para Fuerza Cat, comienzan a girar la curva Séptima Febuliza, octavo Quiero Berte ingresan a tierra derecha, novena Mi Mercedes, décimo Río Tijeral, mantiene la delantera Bonita Berry Dos cuerpos de ventaja sobre Kitten High en los 400, tercera Luz in the Sky, cuarta Maines Cisse, quinto Quiero Berte, sexta Monnistel Séptima Fuerza Cat, octavo Quiero Berte, novena por los palos Roman Holiday, décima Mi Mercedes, undécimo lugar Febuliza, 200 metros finales Y Kitten High pasa al primer lugar, fácil, segunda queda Bonita Berry, tercero se va a ficar Pequeño Napoleón por fuera tardíamente Y gana Kitten High, segundo se va a ficar Pequeño Napoleón, tercera Bonita Berry, cuarto Roman Holiday, quinta Fuerza Cat, en el sexto Quiero Berte En el séptimo Mi Mercedes, octavo Luz in the Sky, noveno el Cuco, décimo Febuliza, undécimo Maines Cisse, después vienen La Cacuna, Río Tijeral y Montnistel La Cacuna, Río Tijeral y Montnistel La Cacuna, Río Tijeral y Montnistel Décimo Cuarta Carrera, primero el 12 Kitten High, segundo el 3 Pequeño Napoleón, tercero el 1 Bonita Berry, cuarto el 13 Fuerza Cat, quinto el 10 Roman Holiday Tercera Kitten High, cuarta ubicación para Montnistel, quinta Luz in the Sky, sexta ubicación para Fuerza Cat, comienzan a girar la curva Séptima Febuliza Cuartos de cuerpo Octavo Quiero Berte, ingresa en la tierra derecha, novena Mi Mercedes, décimo Río Tijeral, mantiene la delantera Bonita Berry Dos cuerpos de ventaja sobre Kitten High, en los 400, tercera Luz in the Sky, cuarta Maines Cisse, quinto Quiero Berte, sexta Montnistel, séptima Fuerza Cat, octavo Quiero Berte, noveno por los palos Roman Holiday, décima Mi Mercedes, undécimo lugar Febuliza, 200 metros finales Y Kitten High pasa al primer lugar, fácil, segunda queda Bonita Berry, tercero se va a caer Pequeño Napoleón por fuera tardíamente y gana Kitten High, segundo se va a caer Pequeño Napoleón, tercera Bonita Berry, cuarto Roman Holiday, quinta Fuerza Cat, en el sexto Quiero Berte, en el séptimo Mi Mercedes, octavo Luz in the Sky, noveno el Cuco, décimo Febuliza, undécima Maines Cisse, después vienen La Cacuna, Río Tijeral y Montnistel